Hola, me encuentro con Fede, Fede de Caramba Films y Caramba Rent. Caramba Rent, Caramba en general. Caramba en general. Fede, ¿cómo se está moviendo la industria audiovisual? ¿Qué sentís vos que se está Costa Rica moviendo? ¿Qué ha pasado en Costa Rica en los últimos años? Bueno, para mí es súper importante entender que todo el gobierno audiovisual es un ecosistema. El éxito de una peli es importante para esa peli, pero es importante para el resto. ¿Verdad? El hecho de que haya más escuelas de cine audiovisual es importante para las escuelas, es importante para el ecosistema. ¿Verdad? Entonces, yo siento que como industria en general, hemos hecho que ese ecosistema vaya lentamente creciendo, floreciendo, poniendo un poquito más de raíces, ¿verdad? Y están empezando ya a salir no solo las matitas, ¿verdad, lindas? ¡Ay, qué linda esta matita! Sino ya están empezando a salir árboles que más adelante van a crear el bosque que debería de ser ese ecosistema audiovisual. Cuando hablamos de ecosistema, ¿cuáles son los actores? O sea, ¿qué tipo de profesionales o qué tipo de industria está dentro del ecosistema? Bueno, para mí es súper importante entender que no solo... A ver, muchas veces nosotros como creadores, como cineastas, ¿verdad? Que me lo conocen, yo soy productor, soy director, creemos que vamos a hacer un corto porque nos parece chivísima. Pero muchas veces cometemos lo que para mí es un error, de vernos solo nosotros mismos y a nuestros amigos. Y mira qué chiva mi corto, y mira qué chiva esto otro. Y te lo mandas siempre como a gente que entiende como el lenguaje. Y eso es natural, es natural. Digamos, uno tiende a buscar aprobación de sus pares. Eso está bien. Pero se nos olvida que mucho de lo que hacemos también tiene que llegar al público. Llegar al público, sí. Tiene que aportar... Perdón, este viene un carro. Estamos aquí, viene un carro. No me estaba moviendo. Tiene que aportar, ¿verdad? Al derecho, por ejemplo, que ahora de hecho lo mencionaban. Estamos en la formación de lúdico. Tiene que aportar a este derecho que tenemos de poder tener acceso al arte. ¿Verdad? Y muchas veces cuando hacemos cosas que son para nosotros mismos, estamos alejando a la gente de ese derecho. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Entonces, no digo que no haya que hacer cosas de autor o etcétera. Ok. Nada más que no se nos olvide que somos un ecosistema. Y que ese ecosistema depende de muchas cosas. Y no podemos vivir únicamente de un tipo de cosas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Que ahí va a haber un público que igual yo me imagino que vos has sentido que el público también ha ido educándose, ha ido aprendiendo. Totalmente, totalmente. Bueno, justamente acabamos de estar en la gala de premiación y uno de los cortometrajes que es El Cloro no Lava. ¿Cómo es? No, El Cloro no... Perdón, quiero decir exactamente el título. Voy un segundo. No limpia las lágrimas. No limpia los pecados. No limpia los pecados. Pero un segundo para no equivocarme. Ajá. Es El Cloro no Limpia los Pecados, efectivamente. Es un cortometraje con un influencio teatral fuerte. Claro. ¿Verdad? Fuerte. Y que uno diría, no, mira, es que de pronto el público no lo recibiría tan bien. Claro. Bueno, adivinen cuál cortometraje gana el premio del público. Claro. Ese. Entonces, creo que también muchas veces subestimamos al público. Claro. Lo creemos como tonto o comercial, ¿verdad? Que como no es algo Hollywood, entonces no lo van a entender. Exactamente. Claro. Y estoy muy satisfecho porque un cortometraje que tenía un mensaje súper fuerte, que les recomiendo que lo vean cuando puedan, ¿verdad? Haya no solo ganado el premio del jurado, sino que haya ganado el premio del público. O sea, es una muestra de que podemos tener producciones que cumplan con el público, dando un mensaje importante y con una técnica buena, ¿verdad? Ajá, 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 perfecto. Fede, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde ves vos Costa Rica, con la parte audiovisual, digamos, no solo comerciales, portos, cine? Yo creo que vamos justamente hacia la diversidad de producción. Diversidad de producción. ¿A qué me refiero con esto? A ver, hace unos meses se aprobó la ley de incentivos, ¿verdad? Para producciones, sí, producciones extranjeras totalmente, ¿verdad? Hay gente que va a venir acá a producir acá. Pero eso también lo va a generar, digamos, yo que produzco aquí. Y cuando venga alguna persona afuera, yo puedo involucrarme en esa producción, ya sea con mi empresa, que la traiga, o como en alguno de los puestos, ¿verdad? Y eso me va a permitir ver como esa otra persona, ese otro equipo, esa otra productora que viene a otro lado del mundo, produce. Y yo digo, mira, ese no me lo sabía. O a veces, que es todavía más chido, aunque no parezca, eso yo no lo sé. Mira, no soy esta persona en este paisito de tercer mundo. Ajá, ajá. Mira, de pronto soy mejor de lo que yo pensaba. Qué bueno, qué lindo eso. De pronto, qué lindo, me gusta. De pronto, yo puedo, yo digo yo, diciendo yo, pero puede ser Costa Rica. Sí, 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 claro, claro, claro. Yo puedo hacer esto mismo. Sí. ¿Por qué yo me veo para abajo? Sí, sí, y eso pasa mucho, ¿verdad? Porque es que Costa Rica no se puede, es que Costa Rica no se apoya. O sea, hay temas importantes. Pero creo que el conocimiento está, y creo que lo tenés muy claro vos también. Tenemos que ejercitarlo, tenemos que ejercitarlo, y tenemos que dejar atrás esta vara de que qué es comercial y qué es de autor. No, no, madre, todo. Somos un ecosistema, y como ecosistema tenemos que crecer. Si a vos te gusta una cosa, increíble. Si a vos te gusta la otra, también. Pero, solo de ellos. Básicamente un racismo de, ¿cómo se llama? De estilo, no sé. Sí, sí, sí. Es producir, es mandarse. Exactamente. Y lo que hablábamos ahora, que a veces uno se preocupa por hacerlo como perfecto, ¿verdad? Que eso también, que me imagino que vos obviamente has, entonces, ¿qué consejos podrías darnos? Como, ok, no es la chambonada, pero di, empecemos. Hágalo, 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 hágalo. O sea, nada, o sea, el hecho de salir, decir, madre, voy a hacer un corto, voy a hacer algo, ni siquiera un corto. Voy a ver qué tal es poniendo esa cámara de esta forma. Voy a intentar, ¿qué pasa si hago una escena sin sonido? Voy a intentar, ¿verdad? Y probar, y probar, y probar, y probar, y probar, y equivocarnos. Tenemos pánico a equivocarnos. Mucho miedo. ¿Y saben qué? Por los que han aprendido a andar en bicicleta, mentira, que se montaron en el bicicleta y salieron. Mentira, se cayeron. Muchas veces, una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, no sé si como ticos o como adultos, tenemos pánico a equivocarnos. Perfecto, me gusta mucho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Para no exponernos. Ajá, que me critiquen, que me juzguen. Entonces mejor no lo hago. Sí. No, no, hágalo, equivóquese, ¿verdad? Bueno, aquí metiendo un poco de otra cosa que no es cine, que es entendimiento, ¿verdad? No, maravilloso. Eso es. Hay que equivocarse. Claro. Mucho, rápido y barato. ¿Verdad? Lean Startup. El Grice. Exacto. Entonces, es para aquello. Y eso es lo que genera conocimiento. Eso es lo que genera que una industria se mueva. Equivoquémonos. Mucho. Equivoquémonos. Pero no tengamos miedo a eso. Perfecto, perfecto. No, y de verdad, es muy interesante porque como caramba también apoya mucho todos estos festivales, ¿verdad? Siempre vemos a Caramba Réndale en todo metido. Porque creo que tu visión de ese ecosistema siento que está muy bien, ¿verdad? Porque vos que tenés ya tu proyecto consolidado de apoyar a las personas que vienen. Entonces, de tratar de que sea menos macheteado el camino, ¿verdad? Totalmente. O sea, a ver. Y esto no es que lo haga yo. Lo hace un montón de gente. O sea, cuando alguien enfrenta un problema y encuentra avanzar un poquito. El que viene atrás, ese poquito lo tiene asegurado, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Entonces, yo sé que yo no puedo hacer todo el camino. Pero me gusta poder prestarle machete a gente. Buenísimo. No, es maravilloso. No, de verdad. Y bueno, ¿qué se viene, Fer? ¿Qué sorpresas nos trae Caramba? ¿Qué sorpresas nos trae Caramba? Bueno, realmente ahorita Caramba Rental está bastante bien. Ha ido creciendo con equipos, ¿verdad? Bastante, bastante. Bastante, entonces, bien comercial, ¿verdad? Pero ni modo. No, no, maravilloso. Porque es que también eso es importante. Ok, ¿qué es lo que pasa mucho con San José Volando? Que muchos somos de las tablas y el recurso audiovisual era un mero registro. O sea, no era la obra en sí. Tenemos cámaras que graban toda la obra sin cortar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya el artista de tabla entendió que es otra forma de expresión artística y que no perdés validez. Una danza vista en una pantalla que vista en la tabla. Y que el mismo audiovisual puede ser un actor más en escena. Entonces, ese tipo de cosas. Meto el comercial y meto el anuncio. A ver, bueno, realmente para rentar equipo es muy sencillo. Carambarrental.com, ahí tienen toda la lista. Ahí en WhatsApp preguntan. Todo bien. Si no saben usar algo, nada más llamen y preguntan. Nada más tenemos hasta videos. Tenemos hasta videos de cómo se usa el equipo. ¿Verdad? Y bueno, ¿y qué viene nuevo? Bueno, y esto ya, ya que te lo vas a ir a dos, me voy a embarcar. Vamos a salir con una plataforma de educación. Muy bien. Una pequeña academia. Vamos a empezar con cursos un poco más pequeños. ¿Verdad? Y vamos, y veremos qué pasa en el futuro. ¿Verdad? Pero, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente no tiene acceso a una educación formal. O inclusive mucha gente que tiene acceso a una educación formal. No tiene acceso a ciertas técnicas, ciertas cosas para complementar esa educación. Perfecto, perfecto. Y sentimos que Caramba tiene no solo los chunches, sino el personal y los contactos. Para poder generar esa plataforma que ayude al ecosistema. No, y es que me encanta porque tal vez no es que el actor tenga que ponerse a ser director. Sino que pueda entender y que puedan comunicarse. Porque eso es lo que pasa, que a mí me han dicho, es que no me entiende. El que me está grabando no entiende lo que yo quiero transmitir. Y casi que pone la cámara y usted hágale. ¿Verdad? Entonces, si uno entiende como actor ese lenguaje, entonces la comunicación puede ser todavía más fluida. Totalmente. Me parece maravilloso. Qué emoción. Bueno, y estaremos entonces al pendiente de esas clases. Y no, de verdad, Pede, muchas gracias por lo que has hecho. Porque, o sea, nos consideramos separados. ¿Verdad? Y es absurdo. Es absurdo, ¿verdad? Porque el audiovisual y las plásticas como que no se llevan. Y es completamente absurdo. Yo creo que es algo que nos hemos inventado y que no tiene sentido. Exacto. Porque siempre estamos juntos. Exacto. Entonces, si no, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. No, creo. No, no. No, no. No, no. Gracias.